los la prensa él va a ser despachado, ya que la policía, por ejemplo, nos lo está entregando junto a un grupo indocumentado, él está legal, los que están legal se están dejando aquí en el país, porque están legal. ¿Quién pasará con el hijo de él? ¿Con el hijo de él? No sé, porque está ilegal. ¿No está el siguiente? No me ha presentado ningún documento, yo te estoy citando a ti, porque tú estás legal, él no tiene documento. Yo no sé lo que pasa, tú sabes cómo está el mundo, porque yo mismo no puedo decirte cómo es una cosa. Entonces, yo vivía aquí hace mucho tiempo, yo soy un trabajador que es hijo, que trabaja, yo tengo 12 años empleado, hay un día trabajando, entonces mira el motor mismo, yo me agarran esta mañana frente a mi casa, yo me dio, presenta su documento, entonces yo la presenté, entonces yo me dio, tú te vas a montar como que me monta. Entonces, cuando llegué aquí me entran cancó la, y entonces ahora no sé qué va a decir conmigo, porque yo tengo los documentos que legal.